Doy ahora la palabra a la señora Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, quien formulará una declaración. Muchas gracias, autoridades, colegas, gobiernos locales. Bueno, para mí es un honor estar como alcaldesa de la ciudad de Barcelona y presidenta del área metropolitana de Barcelona. Es un honor estar aquí, en este camino hacia Hábitat 3, y es muy esperanzador que cada vez más se esté escuchando a las ciudades en el ámbito internacional. Y, concretamente, en este proceso quiero agradecer a Naciones Unidas estas consultas previas, porque, evidentemente, es un paso más en un camino que hay que proseguir y hay que seguir avanzando para que, como muy bien decía ahora el compañero de Quito, efectivamente, la capacidad de aportación de la voz de las ciudades empiece a concretarse más allá de los forums donde escuchar nuestra voz. En el caso de Barcelona, no es nueva nuestra presencia en estos foros y quisiera empezar agradeciendo el trabajo de mucha gente, de muchos equipos políticos y técnicos que hacen que Barcelona haga muchos años, haga décadas, que sea una ciudad con voz propia en el ámbito internacional. Quiero hacer una mención especial del anterior alcalde, Pascual Maragall, que fue, sin duda, uno de los grandes pioneros que puso a Barcelona en el mundo, que luego su labor fue continuada por otros alcaldes, como Joan Clos, que no, por casualidad, hoy es el secretario general de la conferencia de Hábitat 3. Este legado que sitúa a Barcelona con una voz propia en el mundo y en el debate sobre el papel de las ciudades ha continuado con la participación muy activa de Barcelona en redes como CGLU, como Metrópolis, como EuroCities y es en este trabajo colectivo que ha hecho posible el trabajo de tanta gente que, con humildad y con determinación, las personas que nos hemos incorporado más recientemente al ayuntamiento, queremos asumir este legado para estar a la altura de esta enorme responsabilidad que es poder tener la voz de Barcelona en un momento de un debate tan importante como el que se está produciendo hoy aquí. Y cuando digo que asumimos esta voz en el ámbito internacional desde Barcelona en este debate con gran responsabilidad, no es porque queramos sentir ese protagonismo para sentirnos más importantes o para que se conozca aún más la ciudad de Barcelona, es porque, sinceramente, queremos ser útiles, queremos ayudar, queremos colaborar, hacer de nuestro mundo, de nuestro planeta, un lugar más justo, más igual, más sostenible y más amable, porque creemos que para eso nos han votado los ciudadanos y nos han puesto al cargo de las instituciones que hoy representamos aquí. Barcelona siempre ha sido una ciudad históricamente muy comprometida con la defensa de la paz, de los derechos humanos, de la solidaridad y de la democracia. Y eso es, sobre todo, porque hemos tenido y tenemos algo de lo que nos sentimos profundamente orgullosos, que es una ciudadanía muy exigente. Tenemos unos ciudadanos que cada día nos recuerdan que debemos hacer más y que lo debemos hacer mejor. Y no hay que olvidarse de que esa es la base de la democracia, una ciudadanía exigente, una ciudadanía comprometida, una ciudadanía a la que las instituciones debemos escuchar y obedecer. Y eso creo que es una de las noticias más positivas y esperanzadoras de los últimos años. En las últimas décadas, de manera creciente, la ciudadanía, no solo las ciudades, sino la ciudadanía por sí misma, ha levantado la voz de muchas maneras masivas, desde el movimiento que reclamó, desde el movimiento zapatista o desde Seattle, pasando luego por tantos lugares del mundo, reclamando otra globalización más democrática, menos neoliberal, a la primavera árabe, al movimiento del 15M y de los indignados, que ayer celebraba su quinto aniversario en España, al movimiento Umbrella en Hong Kong, a Occupy en New York también, ya que estamos en Nueva York, o también hoy en París, los miles de manifestantes que hacen debates en las plazas y en las calles bajo el título de Nuit de Butte. Son solo algunos de los ejemplos de los muchos que se han producido en los últimos años y que, insisto, deben llenarnos de esperanza, porque no hay mejor noticia para la democracia que haya una ciudadanía comprometida, responsable, que levanta la voz para exigir más y mejor democracia. En Barcelona, concretamente, en marzo pasado, tuvimos el honor de acoger una de las sesiones previas de Hábitat 3, en este proceso de consultas previas, e hicimos una sesión centrada alrededor del tema del espacio público. En el borrador que se encuentra entre la documentación se encuentra ya mucho del material que se trabajó en esa sesión, que fue muy positiva y, por lo tanto, ahora no me voy a extender con todos los contenidos de la sesión de Barcelona, pero sí quisiera insistir en que la calidad del espacio público en nuestras ciudades, en el entorno urbano, es uno de los aspectos más claves para garantizar una calidad democrática de los espacios urbanos. El espacio público es el espacio por excelencia de la democracia. La democracia nace en el Ágora Ateniense, en la plaza griega, donde los ciudadanos nos encontramos en pie de igualdad, con igualdad de derechos y de obligaciones. Ese espacio público democrático de las ciudades hoy sufre grandes tensiones, vive fuertes conflictos por la desigualdad creciente de nuestras ciudades, por el conflicto que se da cuando hay intereses privados que pretenden apropiarse, privatizar espacios comunes. Y ahí es muy importante que los gobiernos locales alcemos la voz del liderazgo público para preservar ese espacio público como espacio común, como espacio fundamental para la democracia y para la participación democrática de esa ciudadanía que está exigiendo ser protagonista de las políticas públicas. Este concepto de espacio público está también muy vinculado, estrechamente, con otro concepto que para nosotros es fundamental, que es el de derecho a la ciudad. Sé que el derecho a la ciudad es un concepto que hemos desarrollado e impulsado mucho más desde algunas regiones, no desde todas, como Latinoamérica, donde se ha trabajado muchísimo. De hecho, la Constitución de Ecuador lo lleva en su Constitución. También desde Europa. En cambio, sé que hay otras regiones que ven con desconfianza el concepto de derecho a la ciudad, porque, lógicamente, temen que ese derecho a la ciudad pueda suponer un derecho a más y mayor urbanización en el sentido de más cemento. Y sí que quisiera aclarar que, en absoluto, quienes planteamos el derecho a la ciudad hablamos de poner más cemento. Al contrario, para garantizar el derecho a la ciudad necesitamos que la naturaleza y el campo ocupen nuestras ciudades y nos ayuden a hacer nuestras ciudades mucho más sostenibles. Hablar hoy de derecho a la ciudad quiere decir hablar de garantizar los derechos democráticos en la ciudad por igual para todos y cada uno de los ciudadanos, vengan de donde vengan, tengan la situación administrativa que tengan y por igual en todos los territorios. Estamos hablando, por lo tanto, de garantizar derechos por igual a todos los ciudadanos en los territorios urbanos del mundo. Y a eso nos referimos cuando hablamos del derecho a la ciudad. Y nos parece un elemento esencial que hay que recoger. Por poner un ejemplo de lo importante que es hablar de espacio público, de derecho a la ciudad y de concretarlo para asumir compromisos concretos por igual entre nosotros, dejen que les ponga algún ejemplo concreto de lo que es la cotidianidad de un alcalde o alcaldesa, como es mi caso. Y que estoy segura que es una experiencia compartida por muchos de los que estamos aquí, por no decir todos. Yo voy por la mañana a llevar a mi hijo a una escuela pública de Barcelona y me encuentro con un padre que me dice que lleva cinco años en situación de desempleo, sin ingresos y sin encontrar trabajo. Luego cojo el metro y una mujer me interpela y me explica que es una madre soltera a cargo de varios hijos y que tiene ingresos mínimos que no le permiten ni siquiera pagar el alquiler. Luego salgo a la calle y en la calle me paran una familia y me dice que están en un proceso de desalojo porque unos fondos de inversión internacionales han comprado miles de viviendas solo para especular. Y eso produce desalojos masivos en nuestras ciudades. A todas estas personas lo primero que les tendría que responder es que todo eso que me están exigiendo, lógicamente, como responsable institucional que soy, no depende solo de mí. Es más, depende sobre todo de los estados. Depende de competencias que son supralocales. Sin embargo, yo no quiero responder con excusas. Yo quiero ser responsable. Yo quiero, como gobierno local, poder dar respuesta a todos y cada uno de los ciudadanos cuando se tratan de derechos fundamentales. Y por eso estamos aquí. Y voy terminando. Y es algo que quisiera poner mucho énfasis. Estamos aquí no para competir con los estados. Cuando desde los gobiernos locales pedimos más protagonismo, pedimos que se escuche nuestra voz, pedimos que se revisen los mecanismos de financiación, porque hoy claramente son insuficientes, cuando pedimos eso no estamos pidiendo mayor protagonismo o más poder que los estados, ni competir con los estados. Al contrario, estamos haciendo una llamada urgente que no puede esperar más a cooperar, para hacerlo todos nosotros mejor. Todas las instituciones en todos sus niveles, local, regional, estatal, supranacional, como es Naciones Unidas en su máxima expresión, estamos para defender y hacer efectivos los derechos fundamentales. Para hacer respetar y hacer posible la vida digna de todas y cada una de las personas que viven en nuestras ciudades. Y para ello tenemos que cooperar más. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje también que nos está dando la ciudadanía. No se peleen ustedes. No discutan de competencias. No rivalicen en protagonismo. Cooperen y pongan los objetivos por delante de los intereses partidistas. En ese sentido, a nosotros nos gusta hablar de feminizar la política y feminizar las instituciones. Que, por suerte, es un placer que en esta mesa seamos hoy más mujeres, porque es una excepción en Naciones Unidas, y también hay que decirlo. Pero creemos, efectivamente, que hay que feminizar la política no solo para que seamos más mujeres las que llegamos a lugares de visibilidad y de decisión política. No solo para eso, sino para cambiar radicalmente los valores y las prioridades que han imperado en las últimas décadas de neoliberalismo salvaje. Hay que cooperar más que competir. Hay que trabajar más en red, poniendo los objetivos por delante de los intereses particulares. Hay que poner la lógica de los cuidados, de los cuidados de los más vulnerables, por encima de la especulación o de intereses económicos a corto plazo. Pero, evidentemente, que eso no quiere decir que seamos antieconómicos. Al contrario, queremos inversiones para nuestras ciudades, pero queremos buenas inversiones. Queremos inversiones de futuro que generen riqueza y oportunidades para todos en igualdad de condiciones. Para terminar ya, y en esta lógica de la feminización de la política, que nos gustaría que fuera una nueva era de la que poder ser humildemente y en una pequeña parte coprotagonistas, en esta época yo no puedo acabar esta intervención en un ámbito como en el de Naciones Unidas y siendo una ciudad que hoy representa a las ciudades europeas, no puedo terminar esta intervención sin hacer referencia a la crisis de las millones de personas que hoy solicitan asilo y refugio en las fronteras de Europa. Les necesitamos a ustedes, de Naciones Unidas, que nos ayuden para convencer a los estados de Europa a cambiar radicalmente las políticas que hoy se están haciendo en Europa. Nos avergüenza profundamente a las ciudades que queremos ser ciudades de acogida, que queremos ser ciudades de refugio, que queremos ser ciudades que ante todo defiendan la vida humana y la dignidad de las personas, queremos poder ayudar. Queremos, entre todos, compartir la responsabilidad de reubicar, acoger, integrar a las personas que hoy llaman a nuestra puerta huyendo de la miseria y de la guerra. Y nos avergüenza profundamente, nos avergüenza profundamente, y lo quiero subrayar, que hoy estén muriendo miles de niños y de niñas, de personas mayores, de personas enfermas, de hombres y mujeres, ahogados en nuestro mar Mediterráneo o pasando frío y pasando penitencia en las fronteras de Europa. No es propio de ciudades y de estados que quieran ser del primer mundo, que quieran ser ejemplo de democracia y de derechos humanos. Si Europa quiere seguir siendo un referente internacional de derechos humanos y de democracia, debe cambiar radicalmente su política. Y les quiero pedir su ayuda y les quiero ofrecer nuestra ayuda y nuestra disposición a colaborar para cambiar esas políticas y para poder estar orgullosos de ser europeos. Porque para terminar, en todo esto, en las políticas frente a la desigualdad, en la política de inmigración y de acogida de refugiados, en la política que haga posible una economía más justa y menos especulativa. En todas estas políticas debemos cooperar para garantizar derechos y, si no lo hacemos, estamos todos en juego. Nadie se libra de esto. Las instituciones están sufriendo a escala local, a escala regional, a escala estatal y también internacional, supraestatal. Están sufriendo una fuertísima crisis de legitimidad. La ciudadanía percibe las instituciones como muy lejanas porque demasiadas veces se ponen excusas burocráticas y no se da respuesta a las necesidades más básicas. Así que es momento de cooperar y esperamos y confiamos desde Barcelona. Nos ofrecemos humildemente para ayudar en lo que podamos, pero que Quito no sea una cita más de la abultada agenda internacional. Que Quito realmente sea un antes y un después. Que en Quito realmente cambien las cosas. Que en Quito empiece una agenda urbana basada en la cooperación, en los cuidados y en los derechos, con la coparticipación y el coprotagonismo de todos nosotros, también de las ciudades. Hay una enorme oportunidad. Quito puede ser una oportunidad histórica y nosotros queremos hacer un fuerte llamado para que no lo dejemos pasar. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora alcaldesa Colau por sus importantes declaraciones. ¡Gracias!